Ese modo oriental Ese look checha Casi, casi vulgar Y esas cejas Me sentí que a ciegar De arriesgirse Por tu forma de amar De mi salvaje Está un ángel en tu mirada Inquietante tabú Verena Luna serena Todo es posible Menos tu amor Verena Amar y arena No cansarse a ver Solo tú No me necesito mentiras Solo tú Estrella de mi corazón Solo tú Sofíste cada vida Solo tú Me he podido escapar Desde aquí Desde allá Me dejé dominar Poco a poco Poco a poco Quédeme con pasión Y no me necesito Una vez y otra más Ay, qué locura Ay, qué locura Es que Es que hay un ángel en tu mirada Ya se hace que sabes Solo tú Solo tú Ven Mira Luna serena Todo es posible Menos tu amor Enverina, en mar y arena, no cansas y a peña, solo tú, con promesas y mentiras, solo tú, estrella de mi, solo tú, su actriz de esta vida, solo tú, solo tú, niña, luna, serena, todo es posible, menos tú, niña, en mar y arena, no cansas y a peña, solo tú, con promesas y mentiras, solo tú, estrella de mi, solo tú, su actriz de esta vida, solo tú.